Viajamos a la zona de San Vito de Cotobrus en Costa Rica para conocer cómo es una estación biológica que a la vez contiene un jardín botánico así que el día de hoy vamos a conocer cómo es el jardín botánico Wilson ¿Qué ocurre? ¿Sucede? Acontece, el día de hoy nos encontramos en esta zona que se llama San Vito y pues el día de hoy vamos a seguir recorriendo esta zona para ver qué logramos encontrar, así que vamos a ver qué nos encontramos en esta zona ¡Vámonos! El Jardín Botánico Wilson se encuentra en la estación biológica Las Cruces y fue fundado por Robert y Katherine Wilson actualmente es de los jardines botánicos más importantes de Costa Rica y se encuentra en la zona sur, específicamente en San Vito de Cotobrus Bueno, en este momento nos encontramos en un jardín botánico que se llama Jardín Botánico Wilson vamos a ver qué nos encontramos por acá, creo que es o por allá o por allá vamos a irnos por acá para ver qué logramos encontrar por allá escucho voces, entonces creo que es hacia allá vamos a ver qué nos encontramos en este jardín botánico el día de hoy Vean este cactus ¡Qué grande, qué alto! De hecho, cuando pasan las personas ahí hay que tener muchísimo cuidado ahí, así que Sophie va a pasar con mucho cuidado para eso, evitó el cactus eso, sobrevivió al cactus asesino Sophie por aquí, por aquí, vean esta no, es bueno, aquí tiene el rótulo con el nombre y tiene, es como un cactus, estilo como si fuera como una raíz, ¿verdad? porque se expande hacia los lados en el suelo, ¿verdad? como pueden ver ahí están todos los rótulos de los nombres científicos como algas o algo así sí, eso es bastante interesante, es como, es como, voy a tratar de acercarme un poco más como si fueran algas ahí sí, como si fuera, como si fuera algo del mar, de hecho en este jardín botánico hemos encontrado árboles, plantas y más plantas por si alguien espera venir aquí y encontrar algo diferente es realmente bastante complicado bueno, es el jardín botánico, entonces, bueno, tienen las palmas más grandes, dicen las palmas más grandes, como estas palmas, no, las palmas son como palmas africanas o algo así creo que se llama ese tipo de plantación, ¿verdad? bueno, por aquí, está este rótulo que nos indica que por allá está la recepción tienen una biblioteca, un comedor y tienen cabinas eso significa que uno se puede, que uno se puede hospedar por aquí, entonces bueno, me imagino que tal vez existen personas que les guste, ¿verdad? venir a hospedarse en un jardín botánico otras personas tal vez no, pero bueno, eso ya es totalmente cuestión de gustos qué montón de plantas, obviamente, hemos visto por aquí tienen una variedad bastante extensa y creo que tienen una de las mayores colecciones o diversidad de lo que es palma tienen diferentes tipos de palmas y bueno aquí, en este momento, por aquí hay sombrita dicha para no quemarnos si saben, ¿sí? ¿por allá qué hay? vamos a ver qué hay por aquí bueno, eso es una placa creo que es en honor a las personas que fueron los fundadores que fueron Robert y Catherine Wilson que he dicho una cosa bastante interesante de que cuando ellos fallecieron los enterraron acá están enterrados en este jardín botánico bueno, vamos a ver vean estas, creo que son palmas, de hecho pero lo que me llamó la atención es que vean qué increíblemente altas que son es demasiado, pero demasiado alta de hecho, aquí hemos logrado ver variedad de árboles o de plantas que son de verdad sumamente, pero sumamente altas de hecho, como pueden ver, adelante hay otras personas muchísimas personas vienen aquí a este lugar para venir a ver toda la variedad de árboles y de plantas que se encuentran acá en este jardín botánico qué calor, de hecho esta zona de San Vito hemos logrado notar que durante el día es bastante caliente pero en la noche es mucho más frío, mucho más fresco entonces, tal vez venir a San Vito solo de noche para evitar el calor bueno, no, es bastante, pero bastante caliente nosotros no estamos acostumbrados a tanto calor porque nosotros vivimos en un lugar que es bastante frío de hecho podemos ver como las personas buscan sombra por acá para poder refugiarse del sol porque de verdad es increíblemente potente como pega el sol en este lado están bien interesantes, verdad las raíces de esta palma que está además bastante, pero bastante alta pero lo que me llama la atención son las raíces y muchísimas personas vienen a tomarse fotografías junto a esas raíces porque de verdad es algo bastante inusual ver ese tipo de raíces en cualquier árbol entonces supuestamente esas son las especies de palma más altas que existen en el mundo pueden ver que muchísimas personas vienen aquí a observar y fotografiar ese tipo de palma porque es muy poco común poder verlas y además llama muchísima atención que sean tan increíblemente altas sigue Sofía aquí tomando fotografías enseña Sofía algunas de las que has tomado mira, ahí estoy yo junto a la palma más alta es un tipo de palma que es la más alta del mundo ah, salgo bien, salgo bien ahí ¿cuánto te van a costar esas fotos Sofía? déjame ver bueno, precio por terminarse por ver sí, depende de las que siga tomando y ahí podemos ver que las personas siguen tomándose fotografías el tipo de palma más alta que existe en el planeta bueno, hemos recorrido ya bastante este jardín botánico y me parece que va a depender mucho como de la afinidad de las personas si les gusta mucho venir a ver plantas y esas cosas y lo puede disfrutar muchísimo más si no le gusta tanto y no tiene tanta afinidad mejor tal vez podría ser ir a visitar alguna otra atracción o hacer alguna otra actividad porque tal vez puede llegar a ser tal vez no sé, un poco interesante si es alguien que no tiene afinidad por esos temas pero realmente es se ven árboles y se ven tipos de plantas bastante bonitas y algunas que son únicamente como nativas de esta región por ejemplo, yo nunca había tenido la oportunidad de ver ese tipo de palmas como suenan las hojas hay muchas hojas secas ahí y suenan bastante cuando uno las pisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!